Como presidente del Comité Electoral México, te quiero decir que tu voto es importante. México cuenta con siete delegados. Esos siete delegados irán al Congreso Sionista a luchar por lo que te interesa a ti, por lo que te interesa a tus hijos, la educación judía, sionismo, movimientos juveniles. Iremos a luchar para que México pueda tener más recursos, más capacitación y mejores programas educativos. Queremos que te involucres. Son cinco partidos que compiten en estas elecciones. Uno es el movimiento Maksimim, formado por Anuar atzioní, Dor Hadash, con organización sionista sefaradí, confederaxia y Jalut Slamerjab. Número dos, Abodá Noar, que está compuesto por Abonim Dror. Tres, Likud México. Cuatro, Unión Sionista, conformado por Betel, Meredz y Gimel. Número cinco, Misdraji Neyakiba. Estas son las cinco agrupaciones que competirán por siete lugares para representar a México en el Congreso Sionista. Tu voto es importante. Tu participación creará una gran diferencia en el Congreso. Iremos como una delegación única e iremos a luchar por lo que más te interesa. Del 8 al 16 de marzo te llegará un correo electrónico con tu clave de acceso única. Con esa clave podrás entrar a la página donde votarás por una y única ocasión y te llegará un correo con el partido que hayas seleccionado confirmando tu voto. Gracias.